Ser un romántico viajero es comprometerse a estar en las buenas y en las malas, como cuando Mantudilo se la aguanta intacto durante 25 años. Como hincha de la vocal sagrada, nos tocará viajar de norte a sur, recorriendo 4.300 kilómetros o más, con la cábala bien puesta, porque aceptamos jugar de local en todo Chile. Nuestra alegría es ver a los jugadores mojar la camiseta azul en la cancha, la misma que mojaremos alentando sin importar el resultado, porque viviendo la vida con optimismo y fe, se logra convertir una hazaña imposible en un verdadero milagro. Solo un romántico viajero puede llevar este sentimiento más allá del horizonte. Para lograrlo, vamos a necesitar más energía que nunca. Nuestra pasión es única, igual que esta camiseta. Nuevo compañero de viajes, avancemos juntos con Petrobras. Nuevo compañero de viajes, avancemos juntos con Petrobras.